Soy un soldado de Dios Soy un soldado de Dios No tengo temor Soy un givor, givor, givor Vengo contra las fuerzas de maldad Soy guerrero, givor, givor Virgen todo tiempo Estableciendo el reino del Señor No temeré, no es mi victoria estará en ti Soy más que vencedor, givor, givor Tú peleas por mí Soy más que vencedor, givor, givor Tú peleas por mí Firme en todo tiempo Estableciendo el reino del Señor No temeré, no es mi victoria estará en ti Soy más que vencedor, givor, givor Tú peleas por mí Firme en todo tiempo Estableciendo el reino del Señor No temeré, no es mi victoria estará en ti Soy más que vencedor, givor, givor Tú peleas por mí Soy más que vencedor, givor, givor Tú peleas por mí Soy más que vencedor, givor, givor Tú peleas por mí Sí Soy más que vencedor, givor, givor Tú peleas por mí Soy más que vencedor, givor, givor Tú peleas por mí Soy más que vencedor, givor Tú peleas por mí 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 Tú peleas por mí